Una noticia que nadie sabe, yo creo que de los mismos implicados la saben, pero yo sí porque yo estoy arriba de todo esto y es que simplemente señores, nada más y nada menos que Químico y Jordi hacen historia, Químico y Jordi hacen historia en el reparto y vaya en el reggaetón cubano, en la música cubana cubana, incluso en la música cubana. Señores Químico y Jordi, increíblemente, supuestamente se separaron, pero ¿quién te dice a ti que una canción de ellos está entre las cinco canciones más vendidas en Estados Unidos, mi gente? Increíblemente Químico y Jordi se meten en esta selecta lista que cuando te digan los nombres te vas a dar cuenta de que lo difícil que es estar con un sencillo metido ahí. Ahí nada más ha llegado malecón, así como con un proyecto hecho por cubanos sin featuring ni nada, ha sido nada más malecón, porque en esta lista tuvo gente de zona en el lugar número uno, un par de veces, dígase la gozadera, dígase también bailando, y es posible que el traidor haya escalado en el top 5, top 10, pero creo que no la viene el uno, pero igual ha estado por ahí, pero bueno, ya saben los featuring con quién son, featuring con Marantos, featuring con Enrique Iglesias, y sin embargo, malecón sí estuvo en el tres en su momento, charteó en el número tres en venta, y ¿quién te dice a ti que viene Químico y Jordi, unos repartilleritos de Cuba, que sabemos más o menos su desempeño como es, y sin embargo se meten en el número cinco de los temas más vendidos hasta el momento en esta semana. Mira, para que entiendan, número uno, Mami, de Becky G y Karo G, ustedes saben esa canción, que la ponen en todas las emisoras de aquí de Estados Unidos, dos y tres veces, tiene una programación feroz, bestial, agresiva, de ahí viene un tema de Rosalía, otra consentida de la industria, con la fama, featuring The Weeknd, un artista que lo que toca lo vende, sabe, el norteamericano, bueno, viva aquí, viva aquí, de ahí viene Pepa de Farruko, que pa' qué te la voy a presentar, Pepa, Pepa agua para secar, y ahí viene Envolver, que es el tema con el challenge más duro de este año, sí, Anita ha acabado con ese challenge ahí, con las nalgas afuera, moviendo todas las nalgas, ahí acosté en el piso, bueno, que de hecho hay un challenge que hizo Rachel, que mató, el challenge de Rachel mató, y bueno, que en el quinto lugar está nada más y nada menos, que Químico y Jordi con el tema, no estoy en gente, bueno, así está, el reparto hace historia, porque es el primer tema de reparto, que se mete en la lista de iTunes, de los temas más vendidos aquí en Estados Unidos, en el número 5, eso nunca se haya visto, ningún tema de reparto, y menos de cantantes sin featuring, se haya visto, atención, que dice esto, es que si el cubano que se gane el apoyo del pueblo cubano, puede llegar a donde le dé su gana, porque sabemos que este reparto no lo compraron chilenos, no lo compraron argentinos, no lo compraron, no sé, norteamericanos, esto lo compraron cubano y cuando más peruanos, ¿entiendes?, pero es que no, es que es en venta aquí en Estados Unidos, o sea, que eso lo compraron gente cubana, porque es echar de Estados Unidos por la parte latina, o sea, que los cubanos cuando apoyan, realmente logran cosas impensables, bueno, ya vemos el disco de Joe McDonnell, que se ha hecho el número 3, global, con todos los norteamericanos, entonces, bueno, a esta altura de la vida, Kimi y Jordi están separados, quizás esto sea alguna maniobra, o algo, pero el hecho es que no están juntos, y bueno, hay un tema que llega y chatea en el lugar más cimero que fue el alumn cubano, en el último tiempo, porque ni claro que sí, con Obi y con gente de zona, llegó al 5, ah, con que llegó en el 7, con que llegó en el 10, pero al 5 no llegó, así que imagina tú de qué estamos hablando, cosa fuerte, 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 bueno, te digo algo, y es que quiero rabiamente poner el tema en YouTube, a ver cómo se llama, no estoy en gente, vamos a ponerlo en YouTube, un momentico, vamos a ponerlo rápido en YouTube, para ver una cosita rápido, una curiosidad, que yo siempre he dicho, pero bueno, bueno, ponerlo para que ya sepa, no vaya, espera, a ver, no estoy en gente, aquí ya con este pedajito, te voy a dar cuenta que no es un tema netamente romántico, y es lo que siempre he dicho, señores, la mayoría de los temas cubanos que se han ido más allá, como esta misma canción, que ya se fue más allá, más allá, más allá, más allá, porque está chateando ningún tema, ni Huachineo chateó así, en venta, bueno, también, chocolate de un nevara justa, nunca se organizaba, de hecho estaba preso cuando Huachineo estaba matando, bueno, el hecho es que simplemente te das cuenta que los temas cubanos que están más allá, son los temas estos bailables, los temas de dicharacho, los temas estos que son picarescos, que representan de una forma u otra, algo de la calle, y demás, y demás, y demás, todavía no he visto un tema romántico, chateando, nada más que el Tiger, porque ya el Tiger es un caso especial, y obviamente, el caso del Chacal, pero bueno, lo hizo con Yandel, etc., etc., pero normalmente, malecón, Huachineo, y todos los demás temas que se han ido por ahí para allá, han sido temas de dicharacho, o temas bailables, y esto, o sea, que señores, hay que hacer temas, bueno, la mujer del pelotero en su momento, que fue, para nominar al Grammy, del Clásico del Siete, o sea, que son temas, que son bailables, que son de dicharacho, picareco, de cosas, otra parte más, y los mejores temas de gente de zona también son eso, picareco, bailable, ¿entiendes? Haz tu repertorio, como siempre dirás, lo termina así, porque es el que se te puede inspirar, porque para romantiqueo, hay pilas de esa gente con cara de muñequito, que lo están haciendo, y lo hacen bien, bueno, felicidades para aquí, Mickey Jordi, porque realmente es un hecho bastante fuerte, estar chateando así, de esa manera, realmente.